La película de Indonesia La película de Indonesia La película de Indonesia Guatemala, India, Indonesia La película de Indonesia Buenas tardes Mi nombre es David Soy argentino Vine a ver la película de Indonesia Participó en el festival de Pixar Para Sobios y Mudos Muy bueno, gracias Indonesia por darles el cubier a las personas que tienen esta discapacidad y sigan adelante haciendo más que tenemos este tipo Saludos de Buenos Aires Gracias a todos Para la categoría Narometraje Camila Ramírez Aviaga de Uruguay y esta es su seña Dianuska Becker de Chile y Daniela Falcioni esta es su seña y también es de Argentina a cada uno a cada uno de los jurados presentes que fueron seleccionados vamos a ver que surge de esa selección en este evento mucha suerte para todos vamos a ver que tal las puntuaciones seguro que lo van a disfrutar ya vieron toda la programación que hay preparada y ustedes van a ir seleccionando cual de los tres lugares que después me voy a nombrar van a ser a los que se dirijan Colombia España Estados Unidos Francia Guatemala India Indonesia Países Bajos Perú Reino Unido Suiza Uruguay Venezuela sorprendente ¿Verdad? Bueno vamos a continuar con la proyección de tres películas la primera Patros Pacos última Contra si te te te